Y le aprecio, le aprecio mucho al padre Vergara, sí, padre, muchas gracias, buenas tardes, el padre Gilberto Vergara es el párroco de Aguililla, ayer hablamos, hemos estado hablando al correr de las semanas, de los meses, incluso de los años, y me dijo usted, padre, que ayer estaba prevista una reunión con representantes del gobierno federal, encabezada, me dijo, por la titular de Seguridad Pública Federal, Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez. Padre Vergara, gracias por contestarme, buenas tardes, ¿qué novedades tiene de ese encuentro de ayer? Buenas tardes, Joaquín, nuevamente encontrándonos en eso que nos puede hacer costumbre. Oye, yo creo que sí, recomiendo, mira, la reunión, bueno, no la encabezó Rosa Isela, vino el secretario de Rosa Isela, trabaja en su gabinete, déjame recuerdo, Medina, Arturo Medina, vino de la Secretaría de Gobernación, el señor Lorenzo Gómez, me parece, y vino del gobierno del estado de Michoacán, también de la Secretaría de Gobierno, a Félix Arturo Medina, yo ya me equivoqué en los nombres, pero bueno, vinieron ellos, y con el comando, el general Montealegre, y tuvimos una reunión bastante larga. El general Montealegre, ¿quién es padre? El general Montealegre es el que está a cargo de la región militar aquí, que pertenece a Patzingán. Ah, muy bien. Lo designaron pues precisamente para esa situación de Aguililla, con él ya tenemos tratando hace meses, desde, si no mal recuerdo, desde abril. Sí. ¿Y qué, llegaron a algún acuerdo, padre? Porque usted me decía ayer que no bastaba que una palmadita en la espalda, o en el hombro. Sí, mira, fue una reunión bastante larga, cuatro horas nos aventamos, y tal vez porque nosotros como pueblo no sabemos muy bien de estos protocolos, y los representantes de cada comunidad y sector, pues cuando se los pregunta lo que nos duele, creo que el grito llega muy alto, ¿no? Entonces, fue, aparte de un ejercicio catártico, porque estuvimos hablando, estuvieron hablando de los sentires, ¿no? Y eso quita mucho tiempo, pero es necesario. Y hasta cierto punto, pues esto nos llevó a, pues a hacer una plática bastante interesante en cuestión de las necesidades, y de manera que en algunos momentos se tornaba así un poco álgido el comentario, pues tú sabrás cómo se tiene que hacer en estas cosas, ¿no? Entonces, finalmente hubo algunos acuerdos buenos, después te digo, de algunas cosas que se tuvieron que desanudar. Y, bueno, pues ahorita tenemos la garantía de que un pliego petitorio se les ha entregado, sabrás que en primer lugar tiene que venir la cuestión del camino, de la seguridad, de que nos garanticen vivir en paz para poder prosperar y demás. Ya los programas de gobierno son un segundo lugar, ¿no?, que tendría que llegar, si acaso, para ayudarnos en nuestras, en nuestros diarios, pues, vivir es, ¿no?, porque estamos en un pueblo que está sencillamente devastado, porque no es nada más la cuestión de la violencia, es la falta de esperanza ya, y es también la cuestión de que no vemos, muchas personas no ven un futuro muy, muy confiable en quedarte en la guillilla, ¿no? Entonces es lo que tenemos que revertir. Ahora, lo del camino, mira, sabemos que es muy complejo, ¿no?, y no se trata de enfrentarnos con los otros cárteles, con otras personas, porque finalmente nosotros no somos adversarios. Aclarar también que no somos tampoco adversarios del gobierno, y esto que pasó, que fue lamentable, no puede repetirse, y tiene que haber las garantías para que todo fluya en paz. Y de la carretera, pues, bueno, quedaron de gestionar con, pues, las autoridades correspondientes para que se mantenga abierta, por lo menos, por empezar, por horario diurno, porque sabemos también que sería muy complejo tener la 24-7, lo entendemos, y nosotros mismos dijimos, bueno, pues, si fuera por horario diurno, nada más que saber muy bien a qué horas podemos pasar. Eso es lo que estamos haciendo, hemos hecho desde meses atrás, entonces, esto ya sería para nosotros una garantía de la presencia de personal de Serena, garantizando el libre paso, ¿no? Sí, supe que el acuerdo fue que estaría abierto, que me parece, digo, para el resto del país, me parece inaceptable, pero para las condiciones que hay en Aguililla, que una carretera, por la inseguridad y el crimen organizado, solo puede estar abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde, bueno, pero eso es para ustedes la vida, ¿no? Sí, en realidad, sí, mira, la otra cosa es que nos garanticen también que los productores saquen su producto, que los ganaderos, sus animales, y que todos podamos progresar sin una represalia del otro grupo, ¿no? Porque pareciera como que de repente nos ven que nosotros estuviéramos apoyando a un grupo que llegó ahí a la cabecera municipal, bueno, a todo ya el municipio, y por lo tanto fuéramos enemigos de los otros grupos. Hay que aclarar muy bien, nosotros solamente estamos pidiendo el derecho que nos corresponde. Ya la lucha entre cárteles y la lucha del gobierno contra ellos, eso es aparte, ¿no? Para nosotros es garantizarnos lo que es un derecho. En este momento estoy en el cuartel militar de Apatzingán, porque la comitiva que vino ayer, hoy estuvo trabajando en el documento final de la resolución o de las respuestas al pliego petitorio. Entonces vine para encontrarme con ellos y que me entreguen ese documento, me lo den a conocer o me den una copia. Y entonces ahorita estoy aquí en el cuartel militar esperando ese documento, que espero también lo conozcan ustedes, para que veamos cuáles son los compromisos y las fechas y todo lo que se tenga que cumplir en este aspecto, ¿no? Veo que un acuerdo sería que en el cuartel del ejército, ahí en el estalle, se quedaran solo 12 soldados, de los cuales 6 saldrán a patrullar en un horario garantizado de 6 de la mañana a 6 de la tarde, el resto permanecerá en la base. Sí, pero fíjate que bueno, está mal entendido esa información, porque en realidad no son 12 soldados. Cuando se habló de todo eso eran 12 unidades, que son los camiones o los carros que se transportan, no del personal. Si allá en el municipio se exigía que supiéramos nosotros perfectamente quiénes son los militares que están al servicio de esa base y que se queden solamente ellos, que no haya gente externa, porque había la sospecha y se les dijo ahí que en algún momento pudieran infiltrar del otro cártel. Mira, pues estamos en tiempo de sospechas y las sospechas van para todos lados, ¿no? Así es. El presidente esta mañana, padre Vergara, dijo lo siguiente. Le voy, dijo, que hizo un llamado a la población, sí, a todos, incluso a los religiosos, supongo usted, eso es para usted nada más, ¿sí? A que ayuden a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica, al principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no la violencia, sí a la paz, al diálogo, y que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos. ¿Tiene algún comentario a esto? Mira, pues es que no podemos estar en contra de eso que dice, porque creo que son los principios fundamentales que nos rigen a todo ser humano, y en concreto a mí como religioso, pues en mi fe también. O sea, yo no puedo estar a favor de la violencia. También estoy de acuerdo en todo eso, y estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que dice que la paz es el fruto de la justicia. Pues bien, estamos nosotros pidiendo justicia, estamos queriendo que la justicia nos rija, que el Estado de Derecho sea lo que rija nuestras vidas. Entonces, en eso también estoy de acuerdo. Y luego también dijo, que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia. Se los pide el presidente de México. Pues sí, yo creo que sí tenemos que hacer caso de esas cosas, porque son, te repito, principios fundamentales. Pero no se trata de que él nos lo pida. Se trata de que nosotros sabemos también que la paz se va a lograr cuando todos tengamos las condiciones necesarias para poder vivir tranquilos, para poder prosperar. Entonces, también, ojalá y él entienda que para garantizar esa paz de la que hace el llamado y que nosotros aceptamos y somos parte de ello, pues necesitarían primero garantizarnos esos derechos fundamentales. Sí, dijo también el presidente que no va a ir para no darle gusto a la prensa amarillista y a sus adversarios. Usted me había dicho que era fundamental que fuera el presidente Aguililla. Mira, yo sí insisto que venga, primero, por honor a su palabra. Segundo, porque nosotros somos pueblo y se lo estamos pidiendo. Si él no quiere que lo vean o no quiere que lo malinterpreten, bueno, pues que se maneje con toda claridad o incluso podemos tratar de que sea un encuentro privado con él. O sea, no sé, yo creo que el pretexto de los medios de comunicación que malinterpreten eso no puede ser lo que dirija una agenda de un mandatario. Yo creo que no. Sabe que está en el ojo del huracán. Sabe que lo que haga puede ser bien o interpretado o mal interpretado. Yo no creo que esa pueda ser la causa para dejar a un pueblo que pide su visita, que lo invita, que le abre los brazos y sobre todo al cual él había prometido que nos deje así esperando solamente por decir que no quiere hacerles el caldo gordo a los periodistas. Y esa va para usted. ¡Ole! Fíjese. No, la prensa amarillista. Bueno, sí. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos al día de hoy, Padre Vergara? ¿En Aguililla? Pues, en Aguililla, pues, estamos en paz y esperando este documento. Yo estoy aquí en Apatigar esperando que me proporcionen una copia para conocerlo y acabalmente, puntualmente, y ver los tiempos. Y yo creo que vamos adelante. Venga, pues, entonces, iremos en comunicación, Padre. ¿Le parece bien? Yo creo que sí, eso sí es costumbre y es agradable. Venga, para mí también lo es y me da mucho gusto saludarlo, Padre. Igualmente, bendiciones. Muchas gracias, Padre. No sé si viera cómo las necesito. En fin, oiga, Padre. Sí. Ya sé. Ah, ¿tiene algún comentario? Sí, ¿tiene algún comentario de lo que dijo el Presidente? Es que se me fue ahorita por estar en esta parte, ya casi emotiva, personal entre usted y yo. Le digo el Presidente que abrazos y no balazos en Aguililla es lo correcto. ¿Está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a dar abrazos. Nada más que les digan los que traen armas que no nos tiren balazos. Con eso. Eso. Gracias, Padre. Le mando un abrazo. Igualmente. Adiós. Que esté muy bien. Voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Es el padre, el padre Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, de quien le contesta al Presidente. Sí, estoy de acuerdo. Abrazos y no balazos. Nosotros damos los abrazos. Nomás encárguese de que los que traen los rifles nos den los balazos.